¿Eso qué es, Marco? Un gofre que han malgastado chocolate. ¿Por qué? A los arándanos y a la fresa creo que no se han hecho chocolate. ¿Qué? Desperdicio, por favor. Marcos, ¿dónde nos llevas ahora? A los Cars. ¿A los Cars? Esto de ser el rey y el que manda en tu cumple te está gustando, ¿no? Sí. Anda, nos ha llevado a desayunar a un sitio súper chulo, después nos ha llevado al Burger King y ahora nos lleva a... Los Cars. Los Cars. Escúchame, no corre mucho, ¿eh? Voy a ganar la tonura. Ah, por cierto, la última vez que fui a los Cars, pues... Dios, es que me encantó. Porque viniste con el Pablo, ¿te acuerdas? Sí, vine con el Pablo. Porque yo cogí un coche de atrás del todo y había un niño que cogió un coche que estaba delante el primero. Y yo, claro, tenían que quitar todos los coches y el mío era el más rápido. Entonces hice... ¡pum! Y la delante del tirón. ¿Y tuviste un accidente en una curva? Sí. ¿Sí? Ahí. Pues antes lo dejó más, ¿eh, papi? Que rompí por la mitad el pan. Yo no te digo que vengamos a solo con papá. Porque papá seguro que te dice... ¡Dale, Marco, dale! Pues pues vengo con el Pablo. A ver, Marco. ¿Estás preparado? Es la mejor. Eso no te lo vas. Si no, te lo vas a empañar y no vas a ver. Ahora se escucha calor para él. ¡Marco, marco! ¡Marco! ¡Marco! ¿Qué tal? ¿Qué te ha dicho? Que te he cortado, perdón. Me ha dicho que soy, por ahora, el mejor niño que ha venido conduciendo. Me ha regalado estas pegatinas, que son tres. Qué chulo, ¿se las puedes poner en tu bici nueva? Y esta foto que salió un poco mal. ¡Hala, qué va! Sales perfecto, qué guapo. ¿Ahora qué hacemos ahora? Y también ha dicho que... Ah, que te ha dicho más cosas, ¿no? Que me ha dicho lo que más le ha gustado sobre mí son los derrapes. Es que yo te he grabado, te he grabado los derrapes. Que no veas cómo derrapaba. Están en este vídeo, en este vídeo están los derrapes. Bueno, venga, King, Rey, ¿ahora qué hacemos? Ahora vamos al cine. ¿Y qué película vamos a ver? Pues, Avatar. ¡Hala, me encanta! 3D. ¿3D? Paula, ya tú estás comiendo las palomitas del cine, ¿tú también? No, yo me la guardo. No he comido algunas patatas, pero me la guardo. La guarda para el cine, venga. Pues vamos, Marco. ¿Qué la quieres ver, en 3D o en 2D? En 2D. Hombre, en 3D va a suena más guay, ¿eh? Además, suena súper fuerte, ¿eh? Mira, Marco está alucinando con sus fotos. Ah, no, que se ha quitado el pico. En 3D, en 3D. Venga, pues vamos a comprar las entradas, ¿no? Además, ¿sabes qué? ¿Qué? Que hoy entras gratis en el cine. Porque hoy, hoy es tu cumple. Marcos, ¿quieres una palomita? ¿Qué te ha pasado? ¿Quieres una palomita? Dale. Oye, sinvergüenza. Marco, ¿estás preparado para vivir una experiencia? Pero, ¿te durarán todas estas palomitas para toda la peli? Que la peli dura dos horas y pico, ¿eh? O tendremos que ir a rellenar este pedazo de... Uy, 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 que la está liando. Sí, pero va a tener que ir al baño tres o cuatro horas. Sí, porque mira qué pedazo de vaso. Ah, fuh, miedo me da, miedo me da. Bueno, ya hemos salido del cine y estamos aquí que vamos a ir a merendar. Pero antes, Marcos, tengo una pregunta para ti. Una crítica sobre la película. A ver, ¿qué te ha parecido? Bien. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Bueno, no, no, no. Que si no va a decir spoiler. Es verdad. Bueno, tenemos que decir que... Ha estado genial. Que nos ha encantado. Pero lo malo es que ha durado tres horas. Tres horas, bueno, pero ha durado las tres horas, ¿eh? Bueno, ¿y ahora de dónde vamos? Ahora al Dunkin' Donuts o a merendar. Vamos a merendar al Dunkin' Donuts. ¿Qué donut te vas a comer? ¿Qué me has dicho? Un donut de Oreo. ¿De Oreo? Qué bueno. Navia de Oreo. Y me da el pequeño que pedirle. ¿Eso es de los Simpsons? Qué buena pinta. Marcos, ¿qué te ha pasado? ¿Qué? ¿Qué te ha pasado, Marcos? Que hemos ido a un columpio. Y he dado vuelta, 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 vuelta. Súper rápido. Estoy mareando y me duele la cabeza. ¿Quién de vosotros que nos estáis viendo? Que siáis mayores, no se ha mareado nunca en un columpio. Esa es una sensación súper, súper mala. Dice Marcos, me pide un globo en vez de ir al restaurante a comer. Mareado. Tiene fatiga. Dice, me duele todo, me duele todo la cabeza. Los pies, la barriga. Tengo fatiga, mareo. Bueno, pero ahora va a comer y se le va a pasar. ¿Sí, Marcos? Sí. ¿A que ya nos vas a dar más vueltas en un columpio de esos? No, no, ni nada. Marcos, comiendo. Yo he visto una película china que comían así. Marcos, comiendo con palillos chinos. ¡Hala! ¿Sabes hacerlo, Marcos? Sí, eso es súper complicado. A ver. A ver. A ver, a ver, a ver si le sale. Si va a tardar toda la noche en comerte el arroz, ¿eh? Sí, claro. Es así, es así. No, no, así, no. Así, mira. Mira, trae. A ver. Sí. Y lo pones así. Mira. Mira, mira. Así. Marcos, yo creo que papá no tiene ni idea, ¿no? No. Mira, la Paula sí que sabe. Venga, Paula. A ver. Espera, espera. Es que te pala la salsa, ¿vale? Mira. ¿Habitzo? Esa música. Coge arroz. ¡Hala! Se te cae... ¡Hala! Venga, Marcos. El intento, el último intento. Se está guiando a Marcos. Ya sé. Cumpleaños, feliz. Cumpleaños, feliz. Me deseo, ¿eh? Cumpleaños, feliz.